Perdi dinero, amores y amigos Siempre hice caso al corazón En el puente de los suspiros La flor de la canela Sonó para los dos En la noche de barranco Empezó esta canción Nunca perdí mi amor Por el rocanón Y las ganas de vivir Panamericana Busa Bogotá En la candelaria Me ardió el corazón Nunca perdí mi amor Por el rock and roll Y las ganas de vivir ¿Qué estarás haciendo tú? Mientras canto esta canción Espero seas feliz No hay tormenta No hay tormenta peor que una cama Vacía y una nota diciendo adiós Si quieres verme algún día Cada noche tengo actuación Reservaré de la canción Reservaré mesa para dos En el mismo rincón donde nos juramos amor Nunca perdí mi amor por el rock and roll y las ganas de vivir ¿Qué estarás haciendo tú mientras canto esta canción? Espero seas feliz Siempre pensé sin risas, no hay rock and roll Y las del corazón si no hay ilusión ¡Suscríbete al canal!